Con su profesionalismo y dedicación, Andrea viene a sumar para cumplir con la responsabilidad de alcanzar la meta que todos nos hemos planteado, la de estar en el top 8 del mundo. Además de seguir avanzando en un modelo deportivo que permite el desarrollo de las jugadoras a su máximo nivel en cada una de las categorías de todas nuestras selecciones femeniles. México cuenta con grandes talentos, tiene una generación de futbolistas importante y yo sé que ellas están dispuestas a dejar todo en el campo. Yo me voy a enfocar en poder formar y desarrollar este talento. Bueno, pues próximamente se darán a conocer los cuerpos técnicos y deportivos. Habrá cambios, pero la idea es tener una visión amplia, una visión mundial, tener nuevas ideas para poder sacar de las jugadoras y del programa femenil mexicano lo mejor. Bueno, yo creo que es una buena decisión tener a una mujer como directora de las selecciones femeniles, que conozca el fútbol femenil en el cargo. Bueno, sí, parece que tiene experiencia, yo no tengo el gusto de conocerla ni he sabido de su trayectoria. ¿Juguento de época? Sí, pero me parece buena decisión por lo mismo, por la situación en la que pueda ayudar con ideas, cambios. ¿Es buena decisión separar los cargos mujeres, hombres? Sí, 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 me parece correcto. Y luego el jefe arriba. El jefe arriba. Y quien se equivoque, pues a un lado, hombre, mujer. Ya le pasó a Torrado. Por eso, entonces, para que no vuelva a pasar nuevamente. Ustedes saben que Torrado, bueno, tú lo debes saber, Mauricio, y lo debes saber, Roberto, Yugo, que cuando despiden a Torrado, el Tata Martino presenta desde Buenos Aires su renuncia. ¿Desde Buenos Aires? Sí, bueno, inclusive a quien le avisa a Gerardo Martino es Taylor, su auxiliar, que es quien ve a Gerardo Torrado salir del centro de alto rendimiento con sus cosas. Y yo lo contaba la semana pasada desde Atlanta. Era el cómplice, el hombre de confianza, el vínculo entre Martín y la Camarista. Pero Mauricio y May. Se quede, se quede. Mauricio y May y José Ramón. Ahora, ¿qué pasa? Tú no renuncias. Tú no puedes renunciar quedándote. O renuncias y renuncias y punto. Si no estás de acuerdo con una decisión de que echaron al entrenador a Torrado, renuncia. Si se acabó. No, yo también hubiera aceptado la renuncia. Pongo mi renuncia en la mesa. Yo también la he puesto en la mesa 18 veces, José Ramón, y no me quiero ir, por favor. Yo también le he puesto mi renuncia 18 veces. Algunos te hemos defendido a muerte, Freitelson. Lo que hay que tener el valor es de irse. No, no 18, pero sí varias. No, lo que hay que tener el valor es de irse. De irse. No decir, ahí va mi renuncia. ¿Quieres que el Tata Martino se vaya? ¿Quieres que se vaya a tres meses de empezar el Mundial? No, 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 no me cambies lo que yo estoy diciendo, José Ramón. Te estoy diciendo que cuando alguien va a renunciar, no finta con renunciar, no amenaza. Se va y punto. Porque no está de acuerdo cómo se están manejando las cosas en el pueblo mexicano. A una oficina, que no quiero decir de quién, y decir, aquí está mi renuncia. ¿Y qué hacían? Fíjate bien lo que hacían con tu renuncia. Sabían, José Ramón, pero no me quería ir. Pero no me quería ir, José Ramón. No me quería ir. Rompí los deficianos, pero bueno. De acuerdo. Ahora, José Ramón, vamos a un ejemplo más acorde a lo que estamos hablando. César Luis Menotti, cuando derrocan a Maurer y derrocan a aquel arquitecto Ibarra, se va, se va. Menotti se va, dice, a mí me trajo Maurer, no está Maurer, me voy, no amenazó. Y Menotti, hay diferencias, hay mucha diferencia. ¿Quién está en lugar de Torrado? ¿Hay alguien en lugar de Torrado? ¿Ya está operando? Inclusive hizo el viaje. No me había dado cuenta, ya está operando. Ya pasó un buen rato, ¿verdad? ¿Quién sabe si le dejen operar? No, ahí la cuestión fundamental es qué implica esa posición. O sea, de veras es alguien que revisa el trabajo de Martino, que le exige cuentas. Explícame por qué está haciendo esto, por qué no hace el otro. A mí me consta que Gerardo Torrado, no sé, porque yo no estaba en las reuniones, no sé cuánto llegaba a cuestionar Gerardo Torrado a Gerardo Martino, pero sí se volvió en uno de esos hombres más cercanos. Era el vínculo con el grupo de periodistas, le tenía mucha confianza, le pedía puntos de vista, tenían muy buena relación. No sé hasta dónde le llegaba a cuestionar Gerardo Torrado a Gerardo Martino. Cuando tú eres, a ver, cuando Mauricio, cuando tú eres jefe de una persona, no se trata de tener buena relación. Se trata de decirle, venga para acá. Venga para acá, tata. No, si se da la retroalimentación. Claro, claro, un poco le vas a decir, venga para acá, tata, venga para acá. Es el técnico de selecciones nacionales. No hay tesorio. Bueno, José Ramón, pues se trata de su jefe. Venga para acá, venga para acá. Entonces, ¿para qué quieres un jefe? Ah, bueno, entonces, ¿para qué quieres un jefe? Estoy de acuerdo contigo, David. Entonces, no es director de selecciones. Cuando tienes asesores a tu lado, son para que te apoyen en tomar buenas decisiones según el criterio de cada uno. Pero no dar...